Un taxista cartagenero, Argemiro, entre tanto agredió a un turista porque al parecer no le pagó la carrera completa. Vamos a hablar de esa historia con Leonel Quintana, con ese hermoso, por lo menos la bahía que se ve allá atrás, espectacular. Pero ¿qué fue lo que pasó con este turista? Leonel. Buen día Juan Diego. El taxista apalió a este turista polaco porque el hombre le pidió que le hiciera una carrera desde la terminal de transportes de Cartagena hasta el aeropuerto. Cuando llegaron a ese lugar, el turista no le pagó la carrera completa. Eran 25 mil pesos y el hombre solamente entregó en monedas cerca de 3 mil pesos. Esto enloqueció, enfureció al conductor, quien sacó un palo y en repetidas ocasiones golpeó al extranjero. De esto se dieron cuenta otros conductores de vehículos del aeropuerto y también turistas, quienes grabaron un video que ustedes están observando en pantalla y denunciaron el caso a las autoridades. Escuchemos lo que dice el presidente del sindicato de taxistas de Cartagena. El sindicato de conductores de taxis de la ciudad de Cartagena rechaza los actos de intolerancia donde está inmerso el compañero Ricardo Cuadro. Cabe anotar que la negativa del no pago de un servicio de un usuario no justifica este tipo de agresiones. Como al turista les impusieron un comparendo, al taxista y al turista les impusieron un comparendo por pelear en la vía pública, pero también a este turista le impusieron un comparendo por no pagar completa la carrera. No todos los taxistas tienen este tipo de comportamiento. De hecho, en las últimas horas uno de ellos entregó las maletas a una pareja de turistas que se vinieron a cazar a Cartagena. La maleta se había quedado en el baúl del vehículo. Y sobre el agresor, el caso del turista polaco, él ofreció disculpas públicamente a través de la emisora La Reina 95.5. Desde Cartagena, Leonel Quintana Mutón, Noticias Caracol.